Mi nombre es Miguel Te Busco. Si es la primera vez que tú ves un vídeo mío, yo te invito a que veas uno o dos vídeos míos. Si te gusta, suscríbete al canal Zambalero de Miami. Zambalero latino, el Zambal latino. Ahí están las banderas Zambalero. Llámame que te busco. Hoy voy para una islita que yo le paso siempre por el lado cuando yo voy para Downtown Miami. Y vamos a explorar. Vamos para la islita a ver cómo es por dentro. Me encanta, se ve bien bonita. Ok, estoy esperando que el GPS centralice porque esta es la primera vez que yo vengo para aquí. Y necesito saber la profundidad que hay, a dónde hay bajitos de arena. Yo no me puedo tirar para la islita porque yo la veo allí, ¿no? Yo tengo que saber cuál es el recorrido que yo tengo que dar y los pies que hay en cada sesión. Esta islita es la primera cuando tú sales del Zambal, el primer puente, la primera islita a mano izquierda. Y a mí me gusta porque tiene unas palmas espectaculares. Esta islita a mí, desde que la miré, me ha llamado la atención y hoy la voy a explorar. Hay una, dos, tres, cuatro. Hay como cinco islitas en toda esta bahía hasta llegar al Downtown Miami. Vamos para allá a ver si el GPS ya centralizó. Centralizó. Perfecto. Mírenme aquí. Esto es nuevo, señores. Esto es nuevo. Yo nunca he venido aquí. Les voy a explicar cómo uno entra a una área donde uno nunca ha entrado por primera vez que hoy. Esta es la islita. Esta islita es esa que está ahí. Está todo azul. Quiere decir que tengo espacio para navegar. Tengo cinco pies. Tengo cinco pies en toda esta agua que aparece aquí. Estoy bien. Cuando llegue al área verde, pues ahí tengo que parar. Tengo que mirar. A ver. Ya el ancla del frente está preparada para yo soltarla. Ahora yo voy a preparar la ancla de atrás. Yo tengo que poner mi bote en reversa. Yo tengo que poner esa ancla ready ahora para cuando llegue allí, ancla al frente y ancla atrás. Y aquí está llegando alguien que parece que esta islita él la usa mucho. Ya yo sé, mira, con la confianza que él está entrando, ya yo sé que por ahí ya yo no voy a tener problema. Esta línea verde que está aquí, por ahí yo no puedo pasar para allá. Eso está bien bajito. Entonces, allá hay una línea donde uno tiene que mirar porque esto que tú ves aquí de agua no es agua, señores. Por ahí tú no puedes cruzar para allá. Eso es una línea completa. Por eso está verde aquí. Por eso está verde aquí. El azul llega hasta aquí. Tú no puedes cruzar por ahí para allá. Entonces, yo tengo que parquearme correctamente porque si no voy a dañar el bote y sabrá Dios las propelas de los motores. Y es muy importante que usted vaya lento y con precaución porque es la primera vez que usted va a hacer eso en ese lugar. Suba un poco los motores. Chequese poco a poco, como estoy haciendo yo, a ver si puedo darle un poquito más para atrás. Estás acechando lo que puede encontrarse uno. Le doy más para atrás con precaución. Subo los motores porque sé que hay muchas piedras. Lanzo el ancla ya que está ready y así me voy aproximando poquito a poco. Y cuando tiré el ancla, al ser las piedras tan grandes, el ancla no se ancló. Tuve que tirarme porque si no el bote sigue echando para adelante y tuve que anclarlo yo a mano. Y el viento estaba fuerte, pero gracias a Dios, todo bien. Llámame que te busco. Bueno, eso le pasa a uno cuando le toca explorar. Como les dije, eso es piedra. Pasé mucho trabajo con esas piedras ahí para anclar, pero es sencillo. Primero atrás, poquito a poco porque tú no sabes lo que te vas a encontrar. Tira el ancla y ya más o menos tú vas a saber cuando tú veas allá hasta dónde tú puedes entrar. Así es como uno explora, señores. Así es. No hay de otra. Pero nunca te metas sin saber lo que hay. Eso es un pedregar tremendo. Si yo llego a entrar ahí de frente o voy a llegar hasta allá. No, señores. Tú no sabes si es tierra suave o si son piedras. Y en esta ocasión fueron piedras. Se las voy a enseñar ahora. Vamos para allá adentro. Ya el agua no pica. Señores, el agua pica nada más que cuando tú te metes por primera vez. Ya no. Ya olvídate. Ya está calientita. Ahora está a 100 grados. Y tengo mi chancleta porque esto es un pedregar, señores. Pero a esta islita le voy a dar ya mismito mi opinión. Mire lo que yo le dije que aparecía en el GPS. La línea verde, mire, señores. Todo esto. Mire el mal allá. Y mire el mal allá. Todo esto. Toda esa línea. Señores, hasta allá. Hasta la otra islita. Esto es un camino. Estamos en el medio de la bahía. Guau, precioso. Vamos para la islita. ¿Y qué es lo más que me gusta de esta isla? Señores, miren esas palmeras. Miren esas palmas. El zambalero. Mira, mira, yo soy loco con las palmas. Y esta isla cuando yo venía desde allá y la veía. Yo decía, guau, qué linda. Qué linda está esa. Alguien vino por aquí. Dejó plástico. No se preocupe. Ahorita no lo llevamos. Tremendo. Miren esta playita. Guau, miren esta playita, bro. Si tuviera otro tipo de arena, no piedra, sería mi lugar favorito. Muchachos, me compro una hamaca de lado a lado y aquí amanezco yo. Y aquí los parís se dan buenos. Esto es tremenda islita para hacer una actividad, un cumpleaños. Me fascina. Yo tengo un amigo mío, Cristino Núñez. Cuando yo iba a un lago allá en Orlando, el lago era bien grande. Eran cuatro lagos, que eran uno. Cuatro sesiones. Había una sesión que tú te podías bajar así. Nada más esa entrada era como para uno entrar. Y después era grama. Casi todos los días con machete. A talar. A talar la grama, a talar la grama. Nosotros íbamos casi todos los días. Después, y talamos, y talamos, y talamos. Muchachos, hicimos tremenda isla. Después la gente iba a hacer cumpleaños. Nosotros íbamos para allá a jugar dominó, a hacer barbecue. Pero al principio era así. A lo último, la policía tuvo que cerrarla. Porque no se esperaban que esa islita se iba a poner así. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Señores, ahí alguien montó una casita. Mira, ahí fácilmente alguien coge una siesta fácil. Fácil. Aquí hay un tabladito. Hola. Ahí están los muchachitos. Caminando, explorando. ¿Están explorando la isla? Sí. Es bonito, ¿verdad? Sí. Miren esta preciosura, señores. Que es la parte primera llegando de allá. Miren esto. ¡Guau! Pero lo más que me gusta a mí es este sonido. Escúchenlo, escúchenlo. Voy a poner un día una cámara ahí. Una hora. Con un sonido así. Para que cuando ustedes se vayan a dormir o quedan un poquito de paz, pongan ese videíto. Algún día lo voy a hacer. Seguimos explorando la isla. ¿Qué les parece, señores? Cuéntenme. ¿Qué les parece esta islita? Está bonita. Si estuvieran aquí cerca de ella, la visitarán. Yo vengo para acá. Yo vengo para acá con el pescado. Porque esto de explorar así a los niños, les encanta. Tremendo. Tremendo. Tienen sombra. Hay sol. Hay vista. Hay playita. Hay un caminito que te lleva al otro lado si quieres. Miguel Tebusco dejó las huellas aquí en la islita. Y para mí es un honor traerlos aquí a esta islita. Y les voy a enseñar una cada vez que pueda. Y la próxima vez que regrese va a ser con el pescado Michael. Llámame que te busco. Señores, acabamos de llegar a Beard Can Island. Ya los muchachos me llamaron. Oye, ¿dónde tú estás? Que esto está encendido. Te tenemos un espacio separado. Y vamos para allá. ¡Gracias!